Desde el gobierno de la provincia, puntualmente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, venimos a visitar San Rafael con buenas noticias, con subsidios a emprendedores acá de San Rafael que están saliendo, se lo vamos a empregar, siempre apostando al trabajo, ¿no es cierto? Son emprendimientos variados y la idea es poder justamente esto, acercarnos a los departamentos pudiendo llevar cuestiones concretas que aporten a mejorar la calidad de vida de la gente. En este caso son 5 y estamos hablando de más de 160.000 pesos en esta oportunidad en total entre todos. Pero aparte, bueno, hay otros emprendedores que están participando de esta exposición que están viendo acá que lo realizamos siempre en la provincia, en conjunto con el municipio, que tiene que ver con la ruta de los artesanos, lugares en donde ellos pueden comercializar, han recibido certificados. Pero es bueno, el coronario de un trabajo que venimos realizando hace bastante tiempo y que estas acciones son buenas mostrarlas, también para darle a la sociedad la muestra de que se puede llevar adelante la construcción del autoempleo. La aplicación del subsidio tiene un margen de rendición de 30 días a partir del cual la gente que solicitó un subsidio casi siempre tiene que ver con la compra de algún tipo de maquinaria o insumo. Bueno, en ese proceso los trabajadores sociales del Ministerio lo van acompañando en función de garantizar que esa plata sea destinada a ese lugar y que también sea bien utilizada y seguramente siempre se le da la posibilidad de poder continuar el trabajo con puntos de venta y con otro tipo de acompañamiento. O sea, no es que se da nada más que el subsidio y se lo deja a la persona liberada al azar, sino que se hace un camino escalonado en donde la gente, bueno, va consiguiendo distintos beneficios. Música 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 ¡Suscríbete al canal!